Y bienvenidos a esta transmisión especial donde les vamos a platicar acerca del legado del tequila y sus virtudes, sus bondades, la historia y la propuesta única, diferente, maravillosa que tiene el águila compañía que tengo aquí presente a un lado de mí, donde vamos juntos a descubrir que hay detrás de un gran tequila con nuestro querido amigo Juan Carlos Canales, que ya debemos tener aquí por conectarse todo mundo listos, agarren su tequila favorito y prepárense porque hoy vamos a explorar, a despertar los sentidos a descubrir este misticismo detrás de algo que queremos conocer pero que no siempre conocemos siempre hay algo más que descubrir, créanme, yo voy a ser el primero que lo voy a decir, el tequila lo cual es siempre, siempre fascinante, es algo que realmente es muy envolvente, es interesante y vamos a irnos precisamente a conectar con Juan Carlos Canales, nuestro invitado especial el día de hoy en unos instantes, que gusto, que gusto tenernos conectados, todo el mundo por favor tengan a la mano su botella favorita, su tequila favorito y si hoy no quieren tomar tequila, se vale, hoy vamos a aprender acerca de tequila, pero si podemos irlo cazando con esa cuestión sensorial tan maravillosa por favor hagamos lo que hay que aprovechar, ¿no? Bien, creo que ya tenemos listo a nuestro invitado, vamos a intentar, perfecto listos para conectar con Juan Carlos Canales, mucho, mucho gusto a todo el mundo, bienvenidos a Mixolo Talks ¡Excelso, caballero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué tal? Feliz, feliz, feliz de recibirte, gracias por el tiempo Oye, perdón, es que no me pude conectar por mi computadora, me conecté aquí por el teléfono pero ya no hacer esperar a los demás, ¿no? No, 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 no Pero aquí, feliz de estar con ustedes Muchísimas, muchísimas gracias Qué bonito te ves ahí con este frente ¿Qué te puedo decir? Estoy en muy buena compañía, definitivamente Hoy se luce con la gala y el gusto de este proyecto que tiene tanto amor, tanto corazón y tanta pasión de parte tuya y de todo un equipo. Platícanos un poquito quién eres y cómo nació este proyecto tan increíble que se llama El Águila, por favor. Pues mira, mi nombre es Juan Carlos Canales. Yo llevo más o menos 23 años en la industria de vinos y licores. Prácticamente el mayor tiempo fue en una empresa grande tequilera, la número uno del mundo. ¿Qué es eso? Un pajarito negro que ya sabe cuál es. Estuve ahí prácticamente 17 años. Gran parte de ella llevando todo lo que es botella abierta, restaurantes, bares, discoteca, todo eso, todo el non-trade a nivel nacional y después en la parte de la dirección de marketing durante casi 10 años. Entonces fue una carrera larga, salimos de ahí hace 5 o 6 años y pues la industria me encanta. Es muy apasionante crear cosas y todo y me seguí por este lado de hacer las marcas y tratarle de buscar por dónde y ofrecer al consumidor algo único con hecho de mucho corazón y con mucho esfuerzo y aquí nos tienes con este resultado que es Tequila El Águila. Y eso es lo que me gusta. Me gusta cuando hablamos precisamente que los nervios y la presión deben ser sobre mí porque la verdad con alguien que tiene este rapor, esta experiencia, este conocimiento, siempre es muy enriquecedor. A mí se me hace realmente muy admirable cuando de repente he encontrado en mi camino más una persona que también ha tenido muchísimo aprendizaje en diferentes áreas, en diferentes compañías muy grandes, pero que precisamente tiene ese buen benchmarking donde sabe y dice un buen producto debe tener esas características. Una buena marca debe tener ese tipo de identidad y creo que aquí tenemos una muy buena intersección que nace precisamente por el proyecto que le vamos a presumir. Platíquenos un poquito cómo nace este proyecto llamado El Águila. La verdad es que Tequila El Águila no fue el primer producto o marca que lanzamos ya como empresarios pequeños. Entonces, nos metimos en otras categorías primero donde había un tema más de diferenciación. O sea, el tema es buscar la diferenciación. Después de tantos años en esta compañía, pues sí se tiene un cariño especial a la categoría de tequilas y fue cuando decidimos incursionar. Ahora, la categoría de tequila está muy concentrada. Sí. Hay pocas empresas que venden del 80, 85% de lo que se consume. Entonces, aun cuando hay muchísimas marcas, está muy concentrado la venta en pocas marcas. Entonces, competir en una categoría de esta magnitud donde hay más de 3,000 marcas, es complicado. Entonces, primero nos dimos a la tarea de buscar una marca que fuera atractiva, que tuviera... O sea, el tequila por sí es sinónimo de México, no es la bandera de México. Fuera de México todo el mundo dice tequila y ya saben a lo que se refieren. Sin embargo, aquí en México se había perdido un poco esa pertenencia a la categoría. Habían otras categorías como el mezcal que estaban haciendo las cosas bien. Hubo un crecimiento fuerte en la categoría de mezcal y nosotros lo que buscamos con esta marca fue un poco rescatar esa mexicanidad en el tequila y la identificación con esta bebida que es una bebida exquisita, ¿no? Es de las pocas bebidas, al igual que el mezcal, que se le pide ser 100% algo. Totalmente. No lo tienes... Muchos whiskeys, aunque pueda haber el whisky single malt, este está mucho más crítico la forma de hacer y por ende la calidad que se tiene es excepcional. Nosotros no invertimos en fierros. En un principio lo que hicimos fue asociarnos con una destilería pequeña. Vimos a toda la parte de Jalisco, vimos tanto en el valle como en los altos de Jalisco diferentes destilerías. Si no mal recuerdo, recorrimos más o menos como 12, 14 destilerías hasta encontrar la que empataba con nuestro proyecto de hacer algo único, algo muy bien hecho. Desde la etiqueta ves todo el detalle que se tiene y nuestro lema es orgullo en cada detalle, ¿no? Entonces buscamos que todos los elementos sumen a ser un producto final bastante atractivo. No nada más en la parte visual, que ya la etiqueta ganó dos premios, una aquí en México, en los premios de diseño y luego en los premios de Latinoamérica Designs, también ganó la etiqueta. Y la etiqueta te llama la atención, te puede llamar la atención en un anaquel, en una contrabarra, pero finalmente lo que la gente busca es la experiencia con el ICH. Totalmente, eso que me encanta que tengamos... Sí, es un todo, ¿no? Porque precisamente de la ICH, o sea, nace ese amor. Y precisamente te has adelantado un poquito a una muy buena pregunta que nos hizo Mauricio que nos está viendo y que le mandamos un saludo, que pregunta específicamente, creo que es la segunda parte detrás de la parte que es realmente ahora sí, el amor que tenemos por el producto. ¿Qué tiene de diferente el águila contra otros tequilas? Mira, lo que estamos rescatando en el águila es la forma de hacerse. Hay muchos tequilas que... Y se habló en... O sea, digamos, en palabras al aire, que la industria del tequila se estaba industrializando. Vaya, se estaba haciendo más comercial. Y puede que sí, porque empezó a crecer la demanda de tal forma. O sea, el tequila representa 2% del consumo de bebidas de alta graduación a nivel mundial, que no es nada. Si lo comparas con un 30, 35% que tienen vodkas o whiskeys, el tequila todavía tiene mucho potencial. Pero ha habido mucha demanda últimamente y al haber mucha demanda, también los procesos los hacen más cortos para sacar rápido esa demanda. Nosotros hemos procurado hacer las cosas como se venía haciendo tradicionalmente, hornos de mapostería, en donde la eficiencia del agave no es tan alta como en otros procesos. O sea, cuesta más. Necesitas más agave para producir un litro de tequila. Pero nos estamos yendo con esos pasos en los que nos aseguramos que la calidad, los olores, los sabores y la experiencia es única, ¿no? Es el estándar que se mantiene, por supuesto. Así es. Pregunta adicional. ¿Tienen gestión directa de su materia prima? Pregunta 5 tequilas. No estamos nosotros en el campo, pero estamos asociados con el productor. O sea, nosotros no vemos directamente eso. Vemos cuando se cosecha. Si todo el mundo conoce, para hacer tequila necesitas esperarte más o menos entre 6 y 7 años a que crezca el agave y después se gime el agave, se hace lo que se denomina la piña y la planta se muere. O sea, tienes que tener un ciclo de planteación continuo porque no es como que te dé cada año X kilos de... No, aquí se muere la planta y entonces tienes que estar ahí. Entonces sí tenemos que estar pendientes del campo. Ahorita hay mucha escasez de agave por lo mismo de la demanda que ha crecido. Con esto de la pandemia también en Estados Unidos creció bastante la demanda de tequila y tenemos que estar pendientes de que la calidad siempre sea la misma. Si hay cierta variación en el sentido de si tú gimas una planta de 5 años o la gima es de 4 o de 7 años, sí hay una variación en sabores. Entonces por eso necesitamos estar muy conscientes y muy pendientes de lo que estamos gimando y la calidad que se tiene de la gana. Totalmente. Y es que es cierto. También de repente cuando se nos dispara la demanda y sabemos que tienen tantos años en espera para que podamos tener precisamente una planta adecuada para poder cumplir un proceso, pues ahí es donde creo que es muy fácil entender el por qué muchas veces la demanda puede exceder esa oferta. Entonces, es muy, muy importante esa cuestión de replanteamiento. No hay más que nada porque también tenemos que cuidar mucho el campo, en muchos sentidos y creo que lo divido muchísimo más que muchos de nosotros que estamos viendo y es la cuestión detrás de cómo estamos poniendo esas plantas para tener precisamente la piña perfecta finalmente, ¿no? Porque eso es parte fundamental detrás de el sabor que estamos dobrando aquí con un tequila que sea fácil de tomar, que tenga esas características tan relevantes y por supuesto, como bien dices, ¿no? Que es muy admirable. Tiene una técnica mucho más tradicional que es la que precisamente exige mucha más materia prima para que se pueda convertir realmente en un tequila digno de portar la etiqueta del águila. Nosotros hacemos nuestro tequila en Arandas que es en Los Altos y hay un diferencial entre el valle que es este, o sea, el valle de tequila y con Los Altos en cuestión del terreno y las características en, o sea, a mi percepción y a lo que nosotros vimos en las destilerías porque cabe mencionar que me apasiona la industria, estoy en esto pero no soy experto alquilero ni nada, o sea, la gente está hablando. Has vivido muchas, has vivido muchas, ¿no? Yo creo que también hay mucho mérito en eso. Pero hay que tener ahí las cosas de que me encanta esto pero no tengo la última palabra y no soy el experto y les hablo de lo que yo sé y de lo que he aprendido. Entonces, en el tema de Los Altos te dan unos agaves más frutales, o sea, el tequila sale con aromas más frutales y en el caso del valle sale con aromas más herbales. A mí en lo particular me gusta más el de Los Altos, ahorita y específicamente lo que hemos sacado con el águila, pues qué te puedo decir es mi preferido, ¿no? Y no creo que sea de menos decirlo, ¿eh? Al contrario, es bien importante eso. Y es cierto, si existe esa parte tan interesante de repente de quien tiene cierto estereotipo o formamos de repente cierta apreciación por el tequila diciendo, para mí los tequilas tienden a ser, y lo dijiste perfecto, ¿no? Se divide en algo que es un poquito más herbal o un poco más brutal. Y esa es la parte que es bien interesante porque todo nace para mí y nos encuentra cagarlo una y otra y otra y otra vez por la nariz. Esa cuestión del aroma es algo que es muy fascinante y lo descubrimos inmediatamente donde se paró una botella que creo que es pertinente hacerlo con tu permiso para que vayamos entendiendo. Aquí yo también tengo el tequila blanco, vamos a empezar con el blanco. Vamos a empezar con el blanco para presentar primero la etiqueta y automáticamente, no, no, es que los aromas siempre son intoxicantes, me encantan, cómo emanan, cómo crecen rápido, wow, perfecto. El blanco es el proceso de jima, posteriormente pasa a la cocción, cabe mencionar que hay tres tipos de cocción, nosotros lo hacemos en un horno de mampostería, hay otro que es autoclave y hay otro que es por el difusor, o sea, por el difusor que es como una tina de agua caliente y se hace un té, el de hornos de mampostería es el más tradicional y el que se usaba desde hace, desde hace muchos años. Este, yo conseguí unas copitas que no están tan agradables, pero sirve para... no hombre, hoy estamos, hoy estamos precisamente explorando toda esta parte y créeme que pensamos en cada una que tuviera alguna particularidad que pudieran expresar diferente a las notas. Entonces, busco toda nuestra gama de Riedel con mucho amor. Tobias. Estoy de viaje y por aquí estamos. Entonces, el tequila blanco es totalmente, el color es totalmente transparente, o sea, cristalino, con destellos de plata, no se le ve nada de color, no pasa por barrica y este, muy, muy brillante, ¿no? Con mucha, con mucha luz. Sí, a contraluz se ve espectacular la refracción y se ve muy plateada, muy, muy transparente como se ve perfectado, perfecto. En cuestión de olor, huele, o sea, lo que predomina es el agave cocido. Sí. Porque finalmente pues el agave cocido se va a la fermentación de ahí a la destilación la destilación sale más o menos como a 55 grados y después en este caso nosotros estamos comercializando este tequila aquí en México a 35 grados que es lo mínimo que permite la norma, la norma va de 35 a 55 y nosotros lo estamos comercializando en 35 porque creemos que o sea, es amigable, ¿no? Este, nosotros queremos promover el consumo de, bueno, aparte del consumo responsable que eso es obvio, pero el consumo derecho de esta bebida o en las rocas entonces a 35 grados funciona muy bien. Es bastante, bastante amigable por ese lado. Preguntan ¿cómo llevan el proceso de fermentación? El proceso de fermentación, o sea, una vez que sale de los hornos que más o menos tarda 36 horas en los hornos pasa al proceso de fermentación en tinas con levadura controlada, levadura desarrollada ahí por la misma planta, la misma destilería. Depende la temperatura, a mayor temperatura la fermentación es más rápido, a menor temperatura la fermentación se alenta un poco. Entonces, puede tardar entre 72 a 5 días, ¿no? prácticamente la fermentación. O sea, de 3 a 5 días básicamente. De 3 a 5 días la fermentación y el Black Cops es la base de nosotros, ¿no? Totalmente. Sí, es siempre fascinante esa parte y creo que es bastante meritorio el entender sobre todo esa cuestión de la hormona postería porque definitivamente implica una mucho mayor un mucho mayor consumo de esas plantas para que podamos tener precisamente una concentración bien, bien dirigida y bien aterrizada. Entonces, también tener un volumen de 35% creo que es bastante razonable porque precisamente estamos buscando algo que sea muy amigable y lo dijiste también muy sabiamente. Siempre que vayamos a experimentar hay que probar solo, hay que entender, hay que cuestionar la parte de las notas de estructura detrás de un gran destilado para poder saber cómo lo vamos a apreciar, cómo lo vamos a explotar y hacia dónde lo podemos maridar. Correcto. A nosotros en lo particular y a mí me gusta más el tequila a temperatura ambiente. Sí. O sea, tal vez ligeramente fresco si estás en una zona de calor pero si estás en la Ciudad de México o tal me gusta temperatura ambiente. La gente que lo enfría es muy válido pero yo siento que pierden muchos aromas y muchos sabores. Esa parte es bien importante y creo que le diste el clavo en algo. De hecho, yo tengo toda temperatura ambiente porque no quiero perder yo esa parte detrás de la nariz que definitivamente la temperatura va a mermar. Por eso sí es siempre impresionante poder tenerlo así y como bien dices, pulsamos ya agregar unas rocas a posteriori para que ya podamos dar la temperatura que gustemos. pero no perder vista el hecho de poder pintarlo directo para que podamos tener realmente pues un descubrimiento de todas esas diferentes elementos que componen precisamente este blanco y el blanco para mí siempre ha sido como bien dijiste la base de todo pero también es algo tan universal y tan bien hecho que tiene suficiente interés a mí sano juicio para decir este es el tequila que yo elegiría de forma inmediata o como una puerta de entrada para decir vamos a usar tequilas comienza con un blanco. Sí, mira el blanco la gente tiene la percepción de que es más fuerte y es más fuerte en el sentido es el que más sabe a tequila agave como tal o sea ya cuando lo metes a barrica entra el tema de la madera y si es reposado o más añejo y extra añejos la madera es un un factor importante del sabor claro en el caso del blanco es tal cual la planta como haces el proceso si el resultado de una buena destilación es lo que lo que te estás tomando o sea no puedo decir que es lo más puro pero para cuestión de tequila es no tiene nada añadido digamoslo así sí entonces este yo en lo particular me gusta el blanco si tomo de repente los otros que tienes ahí más el cristalino después del blanco pero el blanco se me hace la joya de la corona y bien bien correcto porque definitivamente tiene esa parte de apreciación tan interesante que podemos aprovechar para poder disfrutar y entender bien la expresión de la gare o sea realmente tenerlo sin esa intervención tan maravillosa bien pensada y por supuesto que es un arte de la barrica el irnos escritamente por el blanco creo que siempre es el camino donde vamos a conocer como que el factor del centro el núcleo la personalidad real detrás de una bebida por eso precisamente aquí está nuestro águila blanco así es lo probamos sí este salud 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 porque estés muy bien mister canales de todo el mundo en casa que nos están gozando disfrutemos entonces tiene el sabor intenso sí o sea no es sube un sabor agave intenso y se suaviza al retrogusto con un dulzor al final entonces este un poquito de cítrico también al final este y esa parte del cítrico es bien interesante por eso estoy dando vueltas y definitivamente eso creo que también son sabores que también son muy puntuales y que es muy bueno dirigir porque tienes mucha razón cuando dices que muchos de repente pensamos que el tequila blanco tiende a ser muy abrasivo que es muy agresivo con el paladar pero cuando entendemos que lo que está expresando son esas notas que no tiene nada que ver con el volumen alcohólico sino con el otro gusto que nos deja como ese cítrico y ahí se vuelve también una cuestión donde podemos abordarlo de una forma mucho más amigable porque la realidad es eso es conocer esos precisamente esos sabores sí y es hacer paladar o sea tienes que ir haciendo paladar y vas encontrando mucho más riqueza en todo obviamente el primer trago siempre también es un poquito más este un poquito más pues claro estamos hablando pero luego lo siguiente empiezas a disfrutarlo más no ya se acumulan ya se acumulan esa cuestión de apreciar y creo que también es algo que es muy valioso de repente existe también esa cultura y yo creo que también me encanta me encanta que cada quien dé su punto de vista y el respecto porque tenemos que empezar también a darnos gusto de pausar obviamente por la cuestión de moderación pero también a disfrutar y a explorar realmente las notas de un tequila a decir un buen tequila un tequila cuando está bien hecho y con esa tradición con esta técnica con este amor a la planta y al campo finalmente hay que darle su tiempo hay que disfrutarlo despacio hay que darnos esa oportunidad realmente de permitir que se vaya construyendo sobre el paladar para descubrir esas notas y que bien dijiste que podamos ampliar esa es la clave la clave es que la gente se dé el tiempo para ir descubriendo esos sabores o sea este porque al principio como decíamos puede ser un poquito agresivo pero luego empiezas a encontrar y por eso en mi caso específico el blanco es el que el que me gusta ¿no? porque es la pureza el sabor muy agave tiene algo de herbal pero la parte frutal del agave cocido predomina en este caso entonces este pues bien balanceado en cuanto al el tema de alcohol que decías y aquí tenemos por eso el origen de todo ese es nuestro el abril blanco correcto y ahora ¿qué pasa si nos queremos brincar para explorar la parte de esas barricas? nos vamos al reposado el reposado está se mete a barricas de roble americano aquí te voy a decir muy franco porque de eso se trata hemos variado un poco los meses de reposo este último que tengo aquí que me imagino que es el que tienes ahí porque hacemos lotes pequeños este último es de 6 meses de reposo y es el que creemos nosotros que está muy bien balanceado en cuanto al sabor de agave cocido con el tema de madera para que no no le gana uno a otro y de eso se trata el reposado porque el reposado ya queda en el sándwich como que de dos cosas el blanco que es este que es totalmente el agave destilación a la botella correcto y los añejos entonces el reposado era lo que más se consumía en México porque no había otros o sea no estaban los añejos exacto ni los cristalinos por supuesto el reposado era lo que la gente tomaba claro ahorita con los añejos el reposado queda como un poquito en el limbo es lo que yo siento creo que la categoría también se ha visto reflejado que ha bajado pero este sigue habiendo gente que le gusta o sea el tema del agave con con algo de madera o sea la madera que le da al agave le quita esa parte cítrica o sea que veíamos en el blanco un retrogusto con con algunos sabores cítricos y le da este sabores más a madera este a frutos secos a a nuez a almendras entonces entonces eso es lo que lo que aporta la madera depende el tiempo en el que lo dejes en barrica si lo dejas entre dos meses y ocho y diez y doce meses es reposado si lo dejas más de doce meses ya se convierte añejo y si lo dejas más de treinta y seis meses o sea de tres años ya es extrañejo entonces el reposado es este ya tiene un olorcito diferente en donde ya se huele se huele la madera exacto y creemos que nos encanta platicar acerca de la madera en las aplicaciones del tiempo que se permite ese contacto para poder obtener esa identidad tan interesante y siempre tiene que ver con cómo se selecciona la madera que es algo muy fascinante y aquí tenemos entonces roble americano ¿correcto? roble americano ahora no hay una no hay una digamos un cuidado digamos o un un como un denominador de de cuánto tiempo debe estar en uso la madera o sea pueden haber destilerías que tengan maricas de madera en uso durante tres años puede haber otros que las tengan en cinco años otros en diez años hay unos que queman un poco la madera para que este vuelva a a soltar estos taninos estos este sabores entonces en el caso de tequila no no está bien este certificado el uso de madera hay maderas nuevas y ahí puede haber maderas ex bourbon también porque en el caso del bourbon si tiene que ser todo madera nueva y de un solo uso entonces hay mucho mucha barrica que sale de de añejar bourbon y gran parte de eso se viene al tema de para reposar o añejar tequilas claro entendemos esa parte tan interesante porque ahí es donde brinjan esas notas tan particulares que es lo que descubrimos y que creo que siempre sonada es una especie como de aventura para el paladar despertar los sentidos y ver cuál es la afectación obviamente el sentido positivo detrás de la barrica y el tiempo de reposo que se le permite para que podamos tener esas notas tan interesantes ahorita están echándole muchas porras a la guila el fin de semana hicieron la receta de carmesí bien ahorita nos platican de eso por favor nos encanta este descubrir de sabores y precisamente tener ya este color tan bien natural me fascina y preguntan también rápidamente vamos a aprovechar en caliente cuáles han sido las variaciones de mesas que han aplicado y el más reciente lote cuál es ella probó emi probó el 1 de reposado el 1 de reposado tenía este bueno lo que pasa es que en cuestión de lotes también hemos cambiado ahí un poquito empezamos con con la idea de hacer lotes creo que esto ya te lo habíamos comentado en la vez que habíamos hablado bueno cuando se ha etiquetado y luego el consejo regulador de tequila nos hizo cambiar y que no podíamos tener lote número entonces tuvimos que idear otra palabra y fue edición número edición pero cada vez que le cambiamos el número o sea del 1 al 2 y todo teníamos que someter las etiquetas claro entonces se volvió un tema burocrático en el que la siguiente producción ya viene con edición limitada nada más ya no trae número para que no haya conclusión este pero sí el lote colección de colección esta sí esta sí pero el lote 1 tenía alrededor de 4 meses de reposo y este tiene 6 meses o sea le dimos un poco más de reposo este para que nivelara y creo que específicamente yo te digo no es de los 3 es el el que menos consumo pero me gusta mucho el sabor para tomar uno o dos me gusta me gusta mucho porque si tiene sabores y como decía si vas educando el paladar el sabor es muy rico no y se transforma por completo se transforma mucho desde esa cuestión de aromática porque bien dices estamos cortando la parte tan fresca tan cítrica es la mejor palabra que me entiende para describir la que existe en el blanco y entonces aquí estamos yéndonos ya por una expresión muy diferente de la madera que es algo que también todos nos que cuando tenemos platicado y que nos están viendo que seguramente aman todas esas cuestiones que tienen aplicaciones de barrica por supuesto whisky por supuesto un ron es bien interesante que tengamos esa cuestión de cómo aprendemos cómo apreciamos la extracción de la identidad de nuestra madera y cómo se convierte esto en esas notas organolépticas que despiertan todos los sentidos y que nos dan un indicio de hacia dónde va a ir a acercarse la precisión de este tequila reposado en particular que de hecho nos vienen agradeciendo de hecho esa cuestión detrás de tener notas para aprender gracias por conectarse con nosotros a mí nos encanta que estén todos aquí bien en el caso específico del reposado al probarlo sientes un poco más de dulzor que el blanco pero luego se seca un poco se va a los sabores de madera sí o sea entra el dulzor pero luego el retrogusto es de madera sí entonces acá en el caso del blanco era agave cocido con retrogusto cítrico y acá ya no hay nada de cítrico se perdió todo lo cítrico y sigue el tema dulce pero con los los destellos de sabores de madera exacto y es el sabor seco que bien decías o sea ahí es la precisión donde tenemos esa cuestión donde percibimos esa nuez percibimos esa parte que sí puede percibirse como dulce de entrada por la cuestión de la madera que bien comentas muchas veces cuando son experiments tienden a tener esa característica que es un poco caramelo un poco vainilla pero finalmente lo que nos queda de sabor esa parte que es más seca que no es cítrica abre mucho el paladar si te comes una almendra o sea el sabor que te queda es mucho como te queda cuando te comes una almendra si o sea una nuez se seca un poco pero sigue el saborcito bien bien ahí preguntan rápidamente si Prenace Carpune hizo un poco más premium extra añeja habrá planes para ello si pero digamos en una edición especial y de one shot o sea la verdad y o sea el tema del tequila es lo que más se consume en México como destilado sí pero el nicho de extrañejo es muy chiquito entonces este es más bien para los que ya buscan algo especial sacarles un extrañejo en algún momento y no tenerlo siempre de línea sino este en algunos momentos tal vez este para fin de año tener ciertas están en radar están en radar que es importante entonces emociones ser fans del águila para que sepan que ahí viene vamos a ver cuándo va a haber la sorpresa ahora hay que esperarnos porque como te decía extrañejo son 36 meses exactamente porque todos también tenemos tenemos que programar bien qué es lo que vamos a meter ahí y esperarnos bien bien es es muy 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 bonito poder explorar esta parte y qué interesante ¿no? tener esa elección del rol americano con esa variabilidad que también es creo que un testamento muy importante a la técnica y al cuidado al humano que existe detrás de un tequila realmente artesanal que pregiere de procesos donde tenemos tanta introspección tanto conocimiento de tanto monitoreo detrás de cuándo es el momento exacto para decir ahí está listo ese va a ser nuestro reposado bien la verdad es que ha sido un poquito de pruebas porque también la barrica no siempre suelta los mismos no es la misma absorción si tienes una barrica de tres años de uso o una de cinco entonces ahí le hemos estado viendo siempre ha sido muy bueno porque la base la base es es clave claro entonces el reposado siempre ha sido ha sido muy bueno pero este si estamos buscando ese saborcito que ya nos nos convenza del todo y hemos tenido muy buenos comentarios en esta última edición de de la guía bien porque precisamente creo que es interesante entender la cuestión detrás del extrañejo porque el añejo en realidad ya existe el añejo ya existe y ese es el cristalino porque ahí estaban preguntando bueno cuál va a ser sería un extrañejo el añejo ya existe pero es cristalino y de hecho ya tenemos hasta porras entusiastas que dicen guarden silencio y tomen mi billetera para el extrañejo mira eso es amor eso es amor bien bien mira ahorita el águila cristalino tiene caldos de extrañejo o sea si se le la fórmula tiene algo de extrañejo pero en cantidades muy pocas solo para darle mucho más riqueza en algunos sabores este pero eventualmente si sacaremos algo este más primos o sea para arriba para mejorar y para hacer cosas este de edición especial estamos abiertos o sea el público me dicen oye por qué no sacas algo más barato de tanto pues eso sí no va con nuestra línea no, no, no claro pero es que esa presión aromática es muy interesante y yo desde ahorita las cosas que cada uno tiene algo muy diferente que contarnos el blanco y la barrica reposada rompa por completo con el precepto que tenía el blanco y ahora que nos brincamos al añejo cristalino que como ya revelas tiene algo de extrañejo también ya es totalmente una experiencia muy muy diferente nosotros empezamos con blanco y reposado o sea desde que nacimos hace poco más de cuatro años sí nacimos a finales del dos mil dieciséis o sea vamos a cumplir cinco años a finales de este año aunque el año pasado pues fue un no cuenta un año no cuenta no pasó nada salimos con blanco y reposado y el mismo mercado te va pidiendo el producto nos pidió el cristalino sacamos el cristalino en dos mil diecinueve a principios de dos mil diecinueve y ese mismo año ganamos el premio al mejor cristalino felicidades wow el premio de la diosa Mayagüel que es una cata que hacen expertos tequileros participan sesenta setenta tequilas en cada en cada categoría en el caso del cristalino ganamos primer lugar sobre todo lo que pasa con el cristalino a diferencia del añejo el añejo mantiene muchos tonos y sabores de la madera sí y el el cristalino se pasa por filtros de carbón activado que se le quitan algunas este algunos picos de sabor que pudieran ser astringentes por eso por eso es muy dulce por eso tiene tiene olores y sabor más a vainillas a miel es mucho más redondo por ese lado se aprecia un dulzor donde la madera por el tiempo precisamente le está dando muchísimo más esa parte tan interesante correcto de hecho están preguntando si habrá añejo normal no cristalino ahorita en México no la idea es para exportación si es blanco y añejo normal porque el cristalino todavía no se entiende mucho el cristalino fue un invento aquí en México que caló revela el secreto revela el secreto ¿por qué nacieron los cristalinos? por un exceso de inventario en añejo esa es la realidad un exceso de inventario que se convirtió en una oportunidad y se capitalizó y ahorita hay marcas que lo que más venden son cristalinos inclusive nosotros lo que más vendemos es el cristalino pero si te fijas en el águila específicamente contra otras marcas y comparas el blanco con el cristalino el cristalino no es cristalino totalmente el cristalino tiene un color efectivamente ahí se ve uno junto al otro y se pueden apreciar colores diferentes en el fondo porque la gente me dice oye ¿por qué no es cristalino no es blanco como los otros? si nosotros filtramos el añejo a tal grado de dejarlo como el blanco pierde muchos sabores entonces la decisión o sea todo es lo que nosotros este paladeamos y lo que nosotros vamos viendo nuestra decisión fue no lo hagamos totalmente cristalino no es acercarse y definitivamente tiene mucho menos intensidad de color que el reposado por ejemplo creo que es también un buen punto de balance ¿no? ahí está así es sí bien pero en cuestiones de sabor o sea al tener un poco de color mantiene sabores intensos de de vainilla de madera correcto y créanme que todo es natural natural o sea hay unos este no hay colorantes no hay caramelos no hay agregados exacto eso es bien bien meritorio y muy importante porque precisamente el tener de repente estos dotes que como bien sabemos que hay variabilidad porque realmente son esos tequileros que están detrás de ellos también esa cuestión tan humana de monitorear correctamente las barricas y el proceso implica que justamente hay colores naturales no existe esta afectación que de repente estamos mal acostumbrados con ciertas marcas un poquito más más grandes en términos de volumen que buscan siempre como estandarizar u homogenizar y es válido no quiero hablar mal es válido estandarizar algunos colores en el caso de reposados pero este nosotros no nosotros somos más de la filosofía de ir cambiando ligeramente si vemos obviamente el lote 1 contra el 2 el lote 2 es más intenso porque hay más más barrica sí y este y inclusive en el añejo cristalino hemos cambiado o sea nosotros no tanto como el manejo del vino pero tienes que ir viendo qué es lo que tienes de materias primas las añadas y eso claro cómo cómo haces tu producto porque siempre nuestro objetivo va a ser darle lo mejor al consumidor eso que les quede claro o sea nosotros no queremos este no sé hacer trucos y eso siempre es darle lo mejor al consumidor y que el consumidor si lo prueba ahorita el reposado contra el no sé alguien ahí comentaba que había probado el lote 1 si prueba el lote 2 yo estoy casi seguro que va a decir wow o sea es no buscar por una mejora continua entonces es una mejora continua eso es lo que tenemos lo que tenemos que buscar porque también aparte de nuestro lema de orgullo en cada detalle lo que queremos sacar del águila es lo bien hecho en México y es eso o sea tienes que ir mejorando estamos mejorando este nuestro tapón estamos detallándolo un poco más estamos mejorando la etiqueta con algunas cosas o sea cada cada vez que podamos mejorar algo lo vamos a hacer me gusta eso estamos en constante evolución para seguir mejorando que buena palabra me encanta cuando hablamos de las evoluciones porque esos son reflejos de los aprendizajes que tenemos y eso es el también escuchar el mercado es una cuestión continua detrás de cómo estamos siempre forjando para darle un extra un más esa parte que muchas veces es intangible pero que al momento de tener un producto como bien dices se convierte en el siguiente lote la siguiente edición nos damos cuenta porque el mismo parado nos dice ok entiendo que va mejorando que va ofreciéndome más me está dando esa parte que me está afectando los sentidos más positivamente con esos sabores más complejos y creo que eso es muy admirable y hablando de esos lotes pequeños preguntan rápidamente aproximadamente cuántas botellas salen por cada uno de estos lotes pequeños en los lotes hacemos mil mil cajas nueve litros o sea la industria se maneja en cajas nueve litros que son cajas de doce botellas de siete cincuenta entonces estamos hablando de doce mil botellas doce mil botellas bien el aire cristalino el añejo que se usa aquí inclusive tomando en cuenta esa mención que tuviste el extrañejo en la proporción que fuese importante y relevante pregunten ¿cuánto tiempo tiene de maduración entonces? este tiene catorce meses catorce meses ok o sea para ser añejo tienes mínimo doce correcto en este caso tienes catorce sin contar el tema del extrañejo o sea no se promedia ella tiene treinta y seis meses básicamente entonces vamos con un poquito con las ponderaciones pero digamos son catorce meses correcto ok bien no funciona así pero pero este porque esas son las soleras en el caso de Ron las soleras y ahí hay un tema de años pero aquí catorce meses es lo que es un buen número es un buen estimado me gusta eso me gusta eso para que tengamos un número sobre la mesa y ahora nada más nos preguntamos rápidamente ese coctel que platicaban ahorita ese no sé les estaba tratando de acordar el carmesí que decía el carmesí exactamente porque mencionaron ahí el elemento de maple como un elemento que era parte importante de carmesí no yo no tengo o sea no tengo la receta del coctel te digo nosotros bueno en el caso específico yo lo promuevo prácticamente derechos en las rocas el blanco me gusta con puede ser con una rodaja de limón o de naranja lo que acentuó la parte fresca lo que acentuó la parte cítrica claro toda la parte ajá y este y el reposado puede llevar un poquito más de ingredientes porque tiene o sea tienes un sabor intenso y este entonces puede llevar algo algo más me gustan más cocteles que están balanceados digamos 50% que sea la materia prima de tequila con otros ingredientes no tragos largos que un traguito corto un traguito corto precisamente que permita que esté bien balanceado que le agregue esa tonalidad de un poco de burbuja lingera para que también que se nos hable un sabor claro un poco de frutos secos también creo que es interesante ¿no? de hecho a mí me recordó mucho esa presión del reposado algo que fuera quizá reflejar un poco los frutos secos como fuese un chabacán un durazno un higo quizá o sea esa parte que también nos da un poco de intensidad de textura pero que no va tampoco a irse en contra de lo importante que es esa presencia de la madera queremos que esté presente pero queremos dar un poco más de cuerpo es importante o sea rescatar esos los sabores que te da el tequila en sí ¿no? entonces ¿cómo los explotas? ustedes los mixólogos son especialistas en eso en cómo potencializas el sabor echándole esto o lo otro este es acentuar es acentuar notas con el respeto que merece el proceso y presente tanta alma que hay y la pasión que hay el desarrollo de cada uno de los perfiles de sabor por eso me encanta que tenemos tres opciones muy diferentes hay quien va a amar el blanco quien va a enfocarse más hacia ese reposado y quien va a decir el niño que está viendo lo mío pero sí siempre hay estas preguntas detrás de que si existe un coctel insignia o existe alguna alguna particularidad de alguna variación que creas que pueda valer la pena o que sea meritoria como una sorpresa digamos de sabores que yo estuve esta versión me encantó o sea todo lo fresco o sea lo fresco es este porque ahorita ya empieza a hacer el calorcito entonces este a mí lo particular me gusta el con ginger beer uy una mola una mula la mula sí este el blanco o el reposado porque se hace súper fresco bien blanco reposado con o sea y uff ahorita eso ya sí agreguenle su rodajita de jengibre recién cortado agreguen su rodajita de limón de naranja inclusive uff lo máximo buenísimo sugerencias toda la toda la parte cítrica este no o sea no 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 es lo que queremos la temperatura lo estoy exigiendo de hecho están recomendando ahorita que el águila cristalino acompañado con chocolate amargo es súper deli bien bien ahí chocolate amargo creo que es una excelente experiencia para darle también el tributo a la barrica correcto me gusta me gusta el chocolate funciona muy bien porque este tiene o sea ya los sabores de vainilla y todo sana es pulsoria haces una combinación muy rica totalmente es el cacao el café esa parte podemos expresarla aromáticamente nosotros queremos enfocar correctamente y me encanta esto ahora cómo podemos descubrir un poco más del águila y cómo podemos tenerlo en casa pues mira tenemos la página que es este tequila elaguila silla.com tequila elaguila.com ahí está ahí tenemos todo la página está bien bonita va acorde a la imagen que tenemos y pues mira lo encuentran tenemos ya bastante buena distribución estamos en europeas pinotecas castellanas en Amazon Chedrawi Amazon Amazon ahí está les digo aquí está una etiquetita muy mística que especialmente la cuestión detrás de que yo la pedí y me llevó directo a la puerta sin ninguna preocupación rapidísimo también aprovechar mucho pero es una distribución bastante te lo entregan muy bien si vas a salir de viaje te lo entregan en un plástico burbuja si sales de viaje lo tienes que meter a tu maleta ya viene protegido Amazon es muy buena opción y pues las tiendas de autoservicios y licorerías renombre digamos que ahí estamos me encanta esto a ver en cuanto nos va acabando el tiempo pero creo que estoy agradecido creo que nos tocará para platicar más de esto hay tanto que descubrir pero la realidad es que estamos sumamente felices y agradecidos por este tiempo donde tuvimos el gusto de poder descubrir la personalidad de cada una de las opciones que nos está ofreciendo el águila y con el gusto de poder decir a todo el mundo vamos a seguir explorando descubriendo tomándolo con moderación pero sobre todo dándose el gusto de poner una pausa de tomarlo despacio de disfrutar su sabor de disfrutar de disfrutar de encontrar los sabores y pues obviamente la compañía también siempre ayuda un gran producto con buena compañía me encanta esto gracias por todo que te puedo decir que delicia que delicia todo esto que todo el mundo que nos acompañe en casa salud y créanme que va a ser una gran semana estamos listos para descubrir disfrutar vete con que ataguemos todas las redes para que sigan al águila que descubramos juntos esto y por qué no vamos a dar la oportunidad también de crear algunos maridajes muy sencillos en casa para que también pueda darle alguna tangente como bien nos sugeriste ahorita de alguna fruta alguna aportación pequeña que vaya realmente a darnos esa parte tan interesante que vaya a despertar los sentidos y que nos haga descubrir las notas que cada una de las expresiones lleva consigo y definitivamente otra aplauso más a la marca que dice mucho éxito son de las pocas que aún representan lo que es México y esperan el extrañejo te digo los fans ya vi ahí tan precios vamos a lo vamos a hacer me encanta me encanta a través tuyo no hombre no 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 lo máximo definitivamente vamos a enfocarnos por el blanco comenzamos con el favorito de la casa y debemos empezar a descubrir todos los demás porque creo que hay muchos sabores que vamos a estar compartiendo y dándoles más ideas próximamente para que descubramos juntos mucho más del águila este gran proyecto mil gracias hombre cabrón muchísimas gracias a ti de todo mundo salud a todos que divino que cosa más hermosa gracias muy buena semana esto fue Mixador Talks nos vemos en la próxima bye bye gracias